El pelo me conoce a mi mamá, el pelo me ha visto a mi colegio, mi mamá fue y mi hija mía. El pelo me ha visto a mi mamá, el pelo me ha visto a mi colegio, mi mamá fue y mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. El pelo me ha visto a mi colegio, mi hija mía. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días